Imagina, dibújate un paisaje Deja tu mente volar, será un lindo viaje Improvisa, deja salir a lo que nace, a lo que nace Javier Vargas, mítico músico madrileño, creador de la Vargas Blues Band Se convierte este fin de semana en un nuevo miembro de nuestro selecto club de Sardinas Negras Tuvimos la suerte de cogerle en uno de sus escasos momentos de tiempo libre Y aprovechando que estaba por su casa de Ibiza Y de que había ofrecido recientemente un concierto en Canventosa Nos regaló una entrevista repleta de titulares en Marina Botafog Una lección de vida en la que incluso se atrevió a tocar un ukelele Cedido por nuestro querido fotógrafo, Dani Espinosa Muy buenos días, hoy hemos venido aquí a Sardinas Negras Hasta Sacalma en Marina Botafog Con unas vistas envidiables a Dalvila, al mar En un día envidiable de 20 grados Para estar con Javier Vargas Alma mater de la Vargas Blues Band Muchísimas gracias Javier Encantado de estar aquí, además como tú bien dices Es un día envidiable para el resto de Europa Estamos aquí como viviendo en un paraíso, en una zona privilegiada Oye, bienvenido a Sardinas Negras Encantado Es un privilegio tenerte aquí con nosotros, pero aparte más todavía porque creo que vas super liado Conseguir casi una entrevista contigo debe ser como que te toque la lotería, ¿no? Porque es que no paras Sí, normalmente si te digo la verdad hago entrevistas cuando estoy antes de un concierto Para promocionar una gira o cuando estoy ahí tocando en una zona Y normalmente si es lo que tú dices, estoy ahora a tope Tenía que irme a hacer una cosa a América, Estados Unidos, una grabación Y al final lo voy a tener que hacer todo por Europa Porque es que no tengo un espacio de 10 días para decirme puedo ir y puedo Y bueno, pero genial, ¿no? Porque cuando vengo a Ibiza estoy más relajado, ¿no? No es como cuando estás de un lado para otro y te están llamando para que si una entrevista aquí, otra allá Ensayos, que si aviones, que si atascos Aquí por lo menos el ambiente es más distendido Aquí desconectas, ¿no? Porque, oye, aquí tú ya eres un ibicenco casi más Porque ¿cuántos años llevas aquí con nosotros? Bueno, yo llego viniendo a Ibiza Tengo una casa aquí de hace ya como 12 años Pero anteriormente ya vine a finales de los 70 Ya venía a Ibiza Vine en la época Me acuerdo la primera vez que pise a Ibiza Acaba de tocar Bob Marley Tuve tan mala suerte que no me enteré Justo llegué y vi que a ver es que hace una semana había estado Bob Marley Incluso también había coincidido que había estado Eric Clapton Y eso fue, no sé si por el año 78 Fue la primera vez que pise a Ibiza Hace poco que se ha hecho el aniversario de Bob Marley aquí Que tocó en la antigua Plaza de Toros Sí, no, lo vi porque además vi la entrevista de Carlos Tena Que es amigo mío Y de también otro entrevistador que es de Barcelona También de Popgrama Bueno, vi un poco, he estado metiéndome en internet para ver esa época Cómo era y cómo sucedió Allí cómo ha cambiado la isla Sí, bueno, la isla en esa época Básicamente lo que yo veo que más ha cambiado Bueno, ha cambiado lo que es todo en la parte arquitectónica No se han construido más casas Se ha cambiado Hay zonas tan irreconocibles de cómo eran cuando yo vine aquí la primera vez Y sobre todo una de las cosas que ha cambiado radicalmente Es el sonido de la música que se oía En esa época se oía mucho rock and roll Mucho soul, mucho reggae Y ahora es el paraíso de la música electrónica Oye, y tú además que eres rockero, blusero Esto de la música electrónica, ¿cómo lo ves? Porque nuestro programa que tiene Preguntar de los lectores Una de ellas, se ve que se han documentado Y nos han preguntado que una vez tuviste una sesión de música electrónica Y no sé si fue muy bien aquello ¿Cómo fue? Bueno, no, he tocado, yo he experimentado con música electrónica O sea, la tecnología actual Te abre mucho un universo muy amplio para experimentar Pero hay cosas que son muy repetitivas Muy comerciales y muy plásticas que no me interesan Pero hay música electrónica muy interesante Sobre todo adaptadas al blues, al rock Realmente todo lo que está ahí son herramientas Que usadas por un músico pueden servir Otra cosa es como cada uno las utilice Claro, ¿no? Tú puedes usar un jamón para tocar reggaetor Un jamón de tres y un leslie Y que da una música que es para pagar y vámonos Y si se lo das a Greg Rolly de Santana O a Al Cooper O a un teclista súper caliente de jazz Fusión puede hacer Sacar gloria, bendita, magia Con esas herramientas Claro, yo por ejemplo Que soy más de tipo de música Como las que yo llamo un poco de antes Como la tuya Que es guitarra Temas muy currados, muy elaborados Luego yo reconozco que a veces se me hace un poco sangre Se me hace sangre cuando veo que un USB, un ordenador y de ahí te hacen sesiones Bueno, yo claro digo Con el curro que lleva lo vuestro Con el curro que lleva hacer un tema vuestro Los ensayos, el pa' acá, el pa' allá Y al final digo O sea, la tecnología ahora te abre unas posibilidades para crear Que son herramientas creativas Como podían serlo Como puede ser un amplificador, una guitarra o una batería Pero eso es ya lo que te vuelvo a decir Es según la creatividad y cómo lo utilices Hay muchas cosas que la música actual Hay tanta variedad Hay tantos estilos y tantos sonidos Que después está lo que se promociona Y lo que consume la gente ¿Me entiendes? Y las modas Básicamente las modas actuales han variado mucho No quiero decir que todo sea malo Porque hay cosas increíbles, muy interesantes Hay artistas que hacen unas cosas maravillosas Y hay otros que hacen música muy comercial La música de consumo que sonaba en la radio Siempre en los 60, en los 70 Ha ido decayendo a convertirse en algo muy sintético Lo más comercial que suena una radio Si básicamente te vas al pasado Casi prefiero la música disco O el pop de los 60 El pop que había Que la música está tan repetitiva Y tan igual y tan poco original Te leí en una entrevista que decías que era aburrida La música actual Hay mucha música Es aburrida básicamente No la música actual Me refiero a la música más comercial Que suena en la radio La más Porque dentro del pop más de consumo Hay gente que hace cosas muy interesantes Del India Es que yo defino para mí la música Hay dos tipos La buena y la mala Hay música que tiene algo Me da igual las herramientas que hayas usado Que sea electrónica Que sea percusión Que sea música étnica Música africana Música latina Música afrocubana Soul blues Todo depende de lo que tú ofrezcas Y la creatividad Y lo que estás oyendo Pero hay muchas cosas que son horrendas Que venden mucho Y que la gente las consume Porque se las pone en la radio todos los días ¿Me entiendes? Hay una forma de música house Que suena aquí Que tiene muy poco riesgo Y es igual toda Lo único que varía Es la foto del DJ El maquillaje y el diseño Es más bien Cuidan más el envoltorio Que el contenido Paris Hilton pinchando Sí Digamos eso En inglés se dice bullshit Pero ese bullshit La gente le gusta Lo consumen La gente se identifica Con el éxito Con el poder Con la imagen Y con No solo Bueno la imagen Siempre ha tenido que ver Con la música Y con el arte Y con el cine Y con la moda Eso siempre estará ahí Pero Pero hay cosas Que son muy Pero mira Todo es válido Porque hay gente de una edad Que lo ve de una manera Y sale Y se divierte Y se lo pasan bien Pero yo estoy muy desconectado De eso A mi me interesan realmente Las buenas películas Los buenos libros La buena música Las cosas Que entran a través de ti Y te hacen evolucionar Como ser humano Te mandan a otro sitio Yo con 12 años Oía a Franz Apa Oía a Jimi Hendrix Oía a Freddy King Albert King Oía a Miles Davis Claro Porque todo ha cambiado Muchísimo Porque también En una entrevista Que concediste Que me parece muy interesante Que dijiste Que antes vosotros Los jóvenes Aprendíais Escuchando la radio Y poniendo el oído En la radio Y ahora Pues que si El YouTube Que si No sé ¿Sientes cierta Envidia De si hubieras tenido Tu YouTube Cuando era joven? Ahora mismo Es lo mismo Que hablamos antes Las herramientas Y las posibilidades De conocer Y investigar A través de internet Son bestiales O sea Solamente para un chico Que quiere tocar un teclado Una armónica Cantar Tocar la guitarra Hay una cantidad De tutoriales gratis En internet Que te vuelven loco Yo tenía que buscarme Irme a sitios A donde hubiera buenos músicos Para aprender mirándolo O contratar A un profesor Y que me diera Alguna clase Para ver a alguien Que realmente Me pudiera aportar Información Y después La información Estaba a pie de calle Yo la conseguí Pues Agarrando un pasaje Y yéndome a vivir A los Estados Unidos Y saliendo Todas las noches Haciéndome recorridos Por Cuando vivía en Nashville Todos los clubs Tocaban bandas Me iba ahí Me hacía amigo de los músicos Llegaba a hacer Jam session con ellos Por las tardes Cuando ensayaban Pero ahora Tú estás en tu casa Te conectas a YouTube Y buscas lo que quieras Incluso a nivel música Ahora la música Antes Yo viajaba Con unas dos maletas Que pesaban toneladas Llenas de vinilos Y ahora llevas En un teléfono En un móvil Llevas Miles de canciones Llevas todo lo que Alguien podía Hacenar En una habitación enorme Lo llevas ahí Tienen un iPhone Con unos headphones Y oyen la música Que quieren Ahora la tecnología Nos ha dado Por un lado Más facilidades Pero la gente Lo ve como algo Más sencillo Más fácil Y para que Haber llegado a eso Que muchos músicos Puedan compartir su música Ha habido mucho trabajo Muchos sacrificios Muchas miles de horas De ensayo Y muchos artistas Que con sangre Sudor y lágrimas Han plasmado su corazón En esas canciones No es tan fácil Nada aparece de la nada Esto tiene su proceso Claro Porque guitarrista Se hace O se nace Hay algunos guitarristas Que pueden hacerse A base de trabajo Pero realmente Los guitarristas Y músicos en general O actor Yo creo que eso es Lo llevas en los genes Como en una época Existió un Mozart Que era un niño prodigio Y como hay personas Que en la escuela Sacaban las mejores notas Estudios Se hacen los genios Y que eran en Facebook Hacen Google Y se inventan empresas Y llegan a ser Gente creativamente Muy emprendedoras Pues lo mismo En el arte En la cultura Eso depende Del coeficiente intelectual Los genes Y el talento Con el que naces Y después Tienes que desarrollarlo Claro Luego tienes que saber Mantenerte Porque es lo que se dice siempre Que no vale con llegar Sino mantenerse No es lo que hablábamos Un momento fuera de cámara Que cuando tú eres una estrella También aparte de saber tocar Saber cantar Tienes que tener el coco amueblado Porque claro Luego cuando Imagino que tienes 20 años Y llenas un estadio Tú que has llenado estadios O teatros enormes Digo yo que te ganan un momento Que tendrás la tentación De creértelo ¿No? Y es complicado El éxito El éxito Forma parte De un proceso Que puede Que puede estimular el ego Y el ego Es el enemigo Para mí Más grande De un ser humano ¿No? Yo creo que Para mí Mi lema es Los pies en la tierra Y la mente en las estrellas Yo nunca me he creído nada Ni he creído Para mí es cada día Que pasa el trato De mejorar Ser mejor Y sé Sé lo que no tengo Sé lo que tengo Y lo que me falta Por aprender Yo creo que estamos En un proceso De aprendizaje En este mundo Y nunca puedes sentir Que eres Has llegado O eres el mejor Porque siempre Va a haber un espejo Aunque no me gustan los espejos Pero cuando te reflejes En otros Te das cuenta Que hay muchísima gente Que tiene un talento maravilloso Y que no ha tenido Las mismas oportunidades Que has tenido tú Digamos por la suerte Por haber estado En el sitio apropiado En el momento justo ¿Entiendes? Entonces yo creo que Para mí el hecho De ir así Con la cabeza alta Como creído Como esa actitud Hay gente que le gusta Pero a mí no me gusta No, porque nunca sabes Lo que te puede devolver la vida ¿No? Sí, no me gusta Porque me parece En Madrid siempre decimos Tú que eres madrileño A mí mi madre siempre me decía Que no es bueno escupir al cielo Sí Que siempre todo cae Y a veces creo que también es verdad Que la vida te lo devuelve casi todo Yo creo que en la vida Básicamente lo más importante Es desear y tener fe En lo que quieres Y por otro lado Cuando la vida te lo coincide Saber decir gracias Toda la vez es necesaria Es importante ser agradecido Y saber En mi caso Es el camino Y lo difícil Y lo duro que es todo Entonces no me lo tomo Con frivolidad El éxito ¿Sabes? No me parece Me parece una cosa muy seria El trabajo El éxito El conseguir las cosas Eso sí Para mí lo que sí Me encanta Es poder disfrutar De hacer lo que me gusta En eso es Lo más maravilloso Que puede darte la vida Es poder vivir De lo que te gusta Y que la vida te lo conceda Somos privilegiados A mí me pasa con el periodismo también No quiere decir Que haya trabajo detrás de ello Porque trabajo siempre lo hay Pero muchas veces El trabajo haciendo lo que te gusta No es lo mismo Que cuando estás contra corriente Y por obligación Haces cosas Como la mayoría En la humanidad Mucha gente Se ve inmersa en cosas Que no son felices Haciéndolas Aunque hay mucha gente Que busca más la seguridad económica Que su propio sueño Ya Pero eso es malo Porque al final Todos nos tenemos que levantar A cierta hora Y si no haces lo que no te gusta Mucha gente El miedo Les lleva a buscar la seguridad Sí, ¿no? La comodidad Yo creo que también Y la comodidad Porque dices Bueno Confort Correcto Pero los músicos O muchos artistas Conseguimos Los que conseguimos Hacer cosas Porque en algún momento Hemos dicho Fuera de zona de confort Y no somos arriesgados Yo al principio Cuando era pequeño Viajaba muchísimo Me movía Ahora sigo viajando Y hubo un momento Que decía Fuf Ha agarrado cientos Miles de aviones Y es un riesgo Llegar a ciudades Subirte en aviones Irte a sitios Que hay unas turbulencias bestiales O sea De alguna manera Te juegas la vida en ello Eres como una especie De guerrero Que te enfrentas Al tiempo Al mundo que vives Para sacar adelante Un sueño Que no es lo mismo Que quedarte En tu propia ciudad Hay gente que no ha salido De su ciudad De su pueblo Y tiene su trabajo Su vida Y para ello Si moverse un poco En tren Hacia una distancia Le resulta impensable Yo me he recorrido Un medio planeta Me falta ir a Asia A la India Todavía no he estado Pero he estado En toda Europa El este La Rusia He estado en Astrakhan Cerca de Irán En el mar Caspio Tocando He estado en Latinoamérica Canadá Los Ángeles California México Toda Sudamérica Toda Europa Y eso implica No solamente El hecho de hablar Lo implica Horas en el aeropuerto Viajes Preparaciones Pasaportes Claro que la gente Piensa que tú llegas allí Tocas y te vas Y a hablar Claro Llegar por ejemplo La primera vez que fui a Canadá Llegamos a Quebec Toqué en un sitio Que se llamaba Montrent Blanc Y desde Quebec Nos tuvimos que ir O sea Habíamos llegado Al aeropuerto Newark En New Jersey A las 10 de la mañana Porque viajamos En Continental Una aerolínea americana Y el avión salía A las 10 de la noche A Quebec Todo el día Había acabado de ser Hacía una semana A September 11 Estaba en Nueva York Bueno tomado Había un mal rollo Entonces nos quedamos En el aeropuerto Todo el día Pero cuando llegamos A Quebec O sea ya que el cambio de hora No puedes dormir Llegas ahí al hotel Como a las 4 de la mañana A las 9 de la mañana Me despiertan Para hacer promoción Del festival Que encima Los periodistas Somos muy pesados No, no Haciendo La gente en la organización Hicimos ahí Una especie de ya En un sitio En un hot rock café De Quebec Y después A las 12 y media Algo así A las 12 Nos fuimos a Montrent Blanc Que eran 600 kilómetros De Quebec En coche Otro viaje Súper largo Pero que vale la pena Porque con la OCP Y entonces Detrás de todo sueño Y de todo Todo deseo De conseguir algo Un artista Un músico Tiene que viajar Tiene que recorrer Lo más sencillo Es subirte a un escenario Y transmitir tu música Y sobre todo Tener tu cabeza Muy centrada Para saber Que te has pegado Tres días de viaje Llegas a un sitio Te haces una gira Y tienes que Ya que estás ahí Tienes que dar lo mejor De ti mismo Claro Oye Javier Vamos fenomenal Tenemos preguntas De nuestros lectores Que nos han hecho llegar Y mira Por ejemplo Esta primera que tengo Por aquí Que he seleccionado Tiene que ver Con el último disco Que ha sacado Hace 7 o 8 meses Cabalache y bronca Nos preguntan por aquí Si hay que ser muy valiente Para sacar un disco Hoy en día Sobre todo Con el tema De cómo está la música Los youtube Los iphone Todo esto Los itunes No sé si hay que ser muy valiente Nos preguntan aquí Desde luego Más que valiente Es una vocación De enseñar tu música A los seguidores A los públicos Contar un poco Sacar un disco Y pintar un cuadro Escribir un libro Básicamente son las mismas cosas Para un artista Para mí Cuando salgo un álbum En CD Y hago un proyecto Ya sea con Carme en Apis Con un proyecto de rock De blues latino De infusión O colaboro en palabras de guitarra O hago un álbum como este Para mí es algo Que me precede A la hora de llegar a otro país Cuando tú vas a tocar de gira Por donde sea La gente ya te ha escuchado Y sabe cómo es tu música Yo pienso que ahora mismo Un álbum es un Es un artículo De colección Para los seguidores Sí Tanto sea en CD Pues le gusta tener tu firma O le gusta tener el CD O un vinilo Porque la música Ya realmente Se consume casi en digital Son obras de arte Muchos CDs Correcto Porque viene con la letra Viene a lo mejor En cartoncito De estos que se abren A veces que Ya no solo es la música Es que la elaboración Del propio CD Es una pasada En muchas ocasiones Y en el caso De este álbum Cambalache y bronca Te puedo decir Que es Es un proyecto Que yo lo pensé Cuando tenía 12 años Iba caminando Vivía en Argentina Y yo estaba Cuando empezaba A tocar la guitarra Vivía el movimiento En rock argentino Cuando empezaba Salían bandas Como las que hay En ese álbum Que he recopilado Es un trabajo Para mí De recopilación En el que he recopilado Todo lo que yo escuchaba Lo que me influenció Y una música Que formó parte De la banda sonora De mi vida Y que tuvo que ver Con una época En la que la gente No se imagina Que ocurrían cosas Tan avanzadas Y tan La gente Escribía canciones Los artistas Los músicos Hacían cosas Que estaban Muy por delante De su tiempo Y eso ocurrió En la Argentina Con ese movimiento Que no tiene parangón En un sitio De habla hispana En el año 67 Había un sitio Se llamaba La Cueva En Buenos Aires Que ahí surgieron Un movimiento De músicos Increíbles Que crearon Algo que se llamaba El rock nacional Salieron festivales Tipo busto Pero que se llamaban Barrock Buenos Aires Blues Buenos Aires Rock Que se hacía En la provincia De Buenos Aires Yo era muy pequeño Y no pude ir a Ninguno de esos festivales Pero esa música Me fascinó tanto Que me acuerdo Que un día Caminando por la calle Nos fuimos De Mar del Plata Mendoza Y de ahí Nos íbamos a Chile Y de ahí a Caracas Juan, lo parabas Sí, con mi familia Entonces Iba pensando por la calle Algún día grabaré Estos temas Y es algo Que yo lo tenía En mi subconsciente Y es como Para poder hacer Un álbum de Kambalach Como Kambalach Chibronca Tienes que haber vivido eso Haber estado en ese sitio Haber entendido Lo que ocurría Elegir los temas Claves De ese momento Y son temas De rock Blues Pop Y de unas canciones Digamos Con unas estructuras Muy especiales Creadas por gente Como Lito Nevia Como Luis Alberto Espineta Como Charlie García Como Los Gatos No sé Bandas de ese tipo Que hicieron realmente Pequeñas obras maestras En un sitio Que estaba muy apartado Del mundo En ese momento No había las comunicaciones Que hay ahora Y realmente Todos los movimientos Culturales más fuertes En la música Sergían de Inglaterra O de Estados Unidos Claro Ellos estaban reflejados De alguna manera Por el sonido inglés La época De Henry Green El soul Freddy King El pop El jazz Y entonces Todo eso Se vio reflejado En un movimiento Que de alguna manera Yo creo que se merecía Hacerle un Un reconocimiento Un reconocimiento Y aparte Yo que lo viví Para mí ha sido Como hacerlo Como una especie Algo personal Un capricho Y algo que Tenía que plasbarlo Aparte He incluido un tema Dedicado a esa época He hecho por mí Un tema instrumental También hay un tema Que he metido De Manolo Tena Bueno De Manolo Tena Del que has compuesto La canción Más famosa Que tiene Manolo Tena Que mucha gente Al final Asocia siempre Con Manolo Tena Pero tú fuiste Quien la escribió Correcto Bueno la escribió Manolo hizo la letra Yo seleccioné Las estrofas Y le puse música Y también hicimos Otra que era La que va incluida En este álbum Esa Mano te rindas Que también Le he querido incluir Como también Un poco Recuerdo a Manolo Y ha sido Ya te digo Un proyecto especial Ahora mismo estoy Girando Tocando material De Vargas Misban Y algo de este álbum De Kamala Chibronka Y Warner Que va a editar Una recopilación De toda mi carrera Doble Que se va a llamar King of the Latin Blues Y de alguna manera No creo que haga nada Con Vargas Blues Band En tiempo Salvo algún DVD en directo Yo creo que cierro Ya una etapa De mi vida De mi carrera Y ahora estoy inmerso En trabajar Con John Jagger El sobrino De Mike Jagger Y nos preguntan Por aquí Que si te ha dicho Cuál es el secreto De la juventud De la eterna juventud De su tío Nos preguntan por aquí Yo creo que el secreto De la eterna juventud Nos preguntan por aquí Sobre el tema De Kamala Chibronka Que viene del tango De Enrique Santos Discépulo Correcto Nos preguntan Si desgraciadamente Esto aunque haya Cuánto Casi 80 años Desde que se compuso Aquel tango Esto sigue más actual Que nunca Lo que se cuenta En este tango Yo creo que La humanidad Siempre ha sido así Yo creo que la humanidad Siempre ha habido Corrupción Ha habido gente Que el mundo Es y será una tontería El mundo Fue y será una porquería Pero también Es el mundo que tenemos Vimos en una zona Privilegiada del universo La naturaleza Es increíble Y yo siempre me veo Con esa canción Que decía It's a beautiful world It's a wonderful world ¿No? Que bueno De Luis Astro Sí Siempre que sea positivo Yo siempre veo La parte buena Del mundo Siempre veo El vaso Más lleno Que vacío Que bueno Por después Claro Está lo que es el mundo Y cosas que desconocimos Y la crueldad A veces del ser humano Que es un depredador Por naturaleza Pero Es importante también Que la música De alguna manera A veces Cuente y exprese Cosas Que a lo mejor Tienen más credibilidad Cuando salen Desde el corazón Y las transmites A través de Una melodía Una nota Muchas veces Tienen que tener letras Y ser una canción De protesta Como la que escribía Dylan O la que escriben Muchos artistas De lo que sea Muchas veces Con una música Con una nota Puede transmitir Mucho más Que con la palabra De 40.000 políticos Yo creo que Cuando las cosas Salen desde el corazón Siempre hay otro corazón Que lo va a recibir Oye Javier Nos estás regalando Una entrevista De titulares Ha sido a gusto Oye Nos queda hacer Dos cositas ¿Vale? Normalmente Proponemos siempre Una prueba A nuestros entrevistados Sí Entonces Como te teníamos aquí Teníamos un músico De tanto prestigio Que es un lujazo Tenerte aquí Sí Hemos traído un ukelele Que es una guitarrita Pequeñita Para que la gente Aún no lo salga Lo estaba viendo Pero está desafinado Está desafinado Pero algo podremos hacer Aunque sea pequeñito Uf O bueno Me dices cómo colocar los dedos Vamos a ver cómo podemos hacer Vale Y luego Pues simplemente Nuestro pequeño test Y que nos firme la camiseta Ok ¿Vale? Vale Así que si eso Vamos a ello ¿Vale? Vale Perfecto Bueno Javier La entrevista ha sido una pasada Como te hemos dicho antes Nos ha regalado titulares Que no sé dónde vamos a poder Ojalá tuviéramos 18 titulares En la página del periódico Pero te hemos preparado una prueba Casi dos Sí Porque te hemos traído un ukelele Por cortesía de nuestro fotógrafo Dani Espinosa Pero claro Te lo hemos traído hasta desafinado Sí Para ser más puñeteros todavía Sí Pero bueno Como confiamos en ti Yo creo que era para ver Si eres capaz de Ya sé que es más pequeñito Que tus guitarras La verdad No he tocado nunca Oye pues mira Estamos dentro de legote y todo Lo tocaba mucho Era por embarcar Es un instrumento Y más en el monro también Pero bueno Es que yo no A ver Oye que lujazo Escucharte aquí Oye Muchísimas gracias Javier Un lujazo tenerte en el programa Nos falta nuestro test Y ya que nos firmes la camiseta Y que te entreguemos el diploma Me parece genial Oye muchísimas gracias Y sobre todo Que te has prestado A tocar este pedazo De ukelele desafinado Bueno Bueno vamos a por el test Y encantadísimo Encantado Me gusta mucho Bukowski Chávez Bukowski El cartero Los libros Como los discos antiguos Una de mis favoritas Son cualquiera De Alfred Hitchcock O de Me gusta mucho Buñuel De las más actuales Me gusta mucho Stanley Kubrick Y me ha encantado Breaking Bad Un cantante actual De los que están ahora mismo Mick Jagger Y grupos de música Me gusta una banda americana Se llama Gat Mule El negro Me gusta la comida hindú Por ejemplo Me gusta caminar Andar en bicicleta A Canadá Todas las veces que he estado Me parece un país fascinante En verano En invierno No me tengo seducción Por ir Me gusta mucho Toda la zona del centro Afinar la guitarra Antes de tocar Bueno Ser bastante generoso Ser demasiado generoso A veces Y olvidarme de mí Que mi música Llegué a todos los lugares Que yo imaginé Cuando empezaba A tocar la guitarra Todavía me queda Mucho camino Mucha carretera A Jeff Beck Por ejemplo Pues algo relacionado Con el arte Me gusta la pintura Me gusta pintar Me gusta el cine A lo mejor seguramente Trabajar en cine Escritor también Que es una cosa Que no descarto en el futuro Oye Pedazo de sardina negra Encantado Que te has convertido Te vamos a pedir el favor ¿Vale? Sí Que es que nos Nos firmes la camiseta Esta camiseta Que A ver donde encontramos Un huequecillo Donde a ti te mole más Donde quieras ¿Vale? Que nos hagas una dedicatoria A ver si por aquí Hay un huequecillo ya Porque esto ya Se nos va poniendo Cada vez más difícil Así que no sé ¿Te parece por donde quieras Por aquí? Sí, bueno La parte del corazón Venga, muy bien El boli hay que También es otra prueba Un día mejoramos Pero no sé No acabamos de Pillarle el tranquillo Con los bolígrafos Seguro que habrás firmado Autógrafos un poco más fáciles ¿No? Sí Oye, te estamos poniendo Otra prueba Yo creo que lo del ukelele Ha sido fácil Al lado de esto Oye, mira Lo vamos a enseñar a la cámara Porque esto es una pasada Mira Es una sardina Con las raspas Así Te hago entrega del superdiploma Muchas gracias Y lo dicho Ha sido un auténtico placer Encantado Encantado Y bienvenido a este selecto club De salida en ADM Muchas gracias Y un saludo a todos Los que nos están viendo Y leyendo Gracias Encantado